Muy buenas a todos gente de itubes, Revisión 09 y que os traigo un gameplay comentado de Grand Theft Auto Y en esta ocasión chicos, como veis, os traigo un gameplay del modo online, online muy entre comillas Porque ahora mismo si nos logramos entender una sesión en Playstation, la verdad es que es un puto milagro Como aquí como veis chicos, os traigo un gameplay con un comienzo un poco peculiar Pero es que la verdad es que no estoy nada contento Hoy que la play encima no se ha podido conectar online de ninguna manera Os digo que ha sido bastante humorístico chicos, porque aquí como veis, de hecho no nos cargan ni los gráficos Por cargar el internet, mira, no nos cargan aquí ni siquiera ni los gráficos por ponerse Hostia, la play realmente tiene sus añitos, pero estamos viendo por aquí que lo está dando todo, vamos, todo por buguearse En fin chicos, Kobe por aquí os traigo un gameplay bastante humorístico, porque joder, vaya, vaya texturas Os traigo un gameplay por aquí bastante humorístico, si es que lo podemos soportar siquiera En el que os voy a decir una serie de cosas, no me he podido meter al GTA V en como empezar de cero Joder, pero ahora, dejadme un momento chicos, porque es que esto ya, esto ya no tiene palabras Joder, carga de banco anda, es que yo me quedaría para un momento Pero es que quiero seguir con esta sarta de bugs, fallos y tal, porque es que me... En el fondo me estoy riendo, de una manera más acojonante También estoy llorando, pero estoy riendo sobre todo En fin, vamos a ver que como seguimos por aquí, porque vaya deleite que tenemos por aquí En fin, chicos, que nos calmamos, vamos a ver desde el principio Lo que quería deciros, he intentado hacer un nuevo capítulo de como empezar desde cero Y la verdad, como veis por aquí, me ha sido un poquito difícil, un poquito Vamos, ahora se me ha caído internet 4.500 putas veces Pero bueno, que lo tenemos por aquí de momento Estamos siendo optimistas, creemos que nos sigue manteniendo la sesión online A pesar de que incluso estamos en modo solitario Y ojo, que seguimos por aquí con la cosa Me están mandando 1.500 mensajes de invitaciones Y como veis, no puedo aceptarlas, porque se me va a volver a caer otras 500 putas veces La cosa está chicos, que mientras estamos por aquí, por la carretera Sí que estaba pensando, y se me ha ocurrido esta pequeña idea, por así decirlo Para intentar promocionar unos cuantos mapas Que vaya a diseñar yo, futuramente Y que vaya a meterme con actividades de suscriptores Y al fin y al cabo, con el tal de lo que os prometí en su día En como empezar desde cero Que subiera su serie de niveles Y también su serie de, bueno, de dineros estos Que nos vale bastante, hombre, esos 50.000, 60.000 dólares que obtengamos La verdad es que estaría bastante bien Pero sobre todo, centrarse en la experiencia Así que como veis, estamos desde el personaje Como empezar desde cero, no va a contar esto ni de coña Como un episodio, obviamente Pero sin embargo, por aquí sí que me gustaría hablarlo Porque es algo que no dije en anteriores vídeos Y que la verdad, sí que me gustaría que todos vosotros, chicos Sí, todos vosotros Intentáis meteros para una sarta de partidas a muerte Capturas, bombardeos, historias Bueno, una serie de hostias Tal vez como visteis, perdona En la anterior partida de captura Esa que fue con cazas, con tanques Y que prácticamente todos vimos la masacre que hubo Impresionante, chicos Pues sí, prácticamente como ese mapa Prácticamente un concepto igual Con situaciones un poco peliagudas Como el edificio más alto de todo el juego De, bueno, de, perdona, el Santos El que estamos pasando justamente por delante O simplemente algunas situaciones peliagudas Como, no sé, alguna torre muy alta O alguna localización puntual O sea, que sí sean bastante cabronas Lo que quiero elegir Son una serie de terrenos Que sí que nos vayan a gustar en el fondo O sea, que lo dijamos por ahí Que sea una, no sé, por ejemplo Una partida a muerte súper caótica O que sea simplemente un modo de captura Que no tenga ningún sentido Tienen que ser misiones muy random, chicos Y lo que estoy pensando por aquí La verdad es que está bastante bien Entre comillas Porque van a ser una serie de actividades Que en un principio Nos van a hacer reír Pero también nos van a hacer disgustarnos Y sobre todo eso último, chicos Sobre todo eso último Porque voy a ser cabrón con ellas Pero sí que me gustaría que os unierais Para reíros un rato, vamos Sobre todo Para intentar grabar los siguientes episodios De cómo empezar desde cero Que eso sí que va a ser muy, muy gracioso En fin Que nada, chicos Que como veis los dejo por aquí caer Yo voy a intentar pillar un vehículo Y ver que por qué demonios Ahora mismo las sesiones se me están manteniendo Normalmente los problemas Que os he dicho al principio del vídeo Eran durante 30 segundos Un minuto después de encender la sesión Aún así no me veo unir A una partida pública en medio del vídeo Como veis Pero sin embargo Sí que vamos a continuar Vamos a intentar hacer nuestro viaje en helicóptero E intentar explorar algunos edificios Por si acaso deciros Cuál me gustaría intentar añadir En un primer caso, chicos Es algo muy importante Creo que voy a hacer Un modo de captura a la bandera Y esto no es ninguna coña Con cazas Y sobre todo Con paracaídas En medio de los edificios Más altos de los santos Esto puede parecer Una burrada Por no decir Una completa y absurda gilipollez Pero la verdad Es que va a estar muy gracioso Porque tú cuando veas Un caza Tirarse a por un maletín La verdad es que va a estar Muy, muy gracioso Sobre todo con las explosiones Que va a haber entre medias Así que chicos Esas son mis series de ideas Que tengo por aquí Entre, bueno Entre lo que viene Es en las primeras partidas Y las segundas Prácticamente Podría ser pues Por ejemplo No sé Una partida de muerte En algún lugar Prácticamente escondido Un lugar que sea Un poco más laberíntico O sea En este caso No sé si recordaréis A alguno de los jugadores El mapa del laberinto Ese que es tan Joder Ese que es tan Simplemente Maravilloso Vamos Porque tú te puedes esconder Te puedes aprovechar El terreno perfectamente Y puedes Si quieres Estar desde arriba Puteando a todos los que sea Con tu arma favorita Así que en este caso Un mapa que sea Prácticamente táctico Que sea un poco No, yo tengo una ametralladora Y ahora por eso Voy a follar a todos No, sencillamente no Que se aproveche el terreno Y mucho más Que las armas que por ejemplo Tenga cada uno Y por supuesto Una cosa muy buena decir Que no va a haber armas En este caso de inventario Van a ser únicamente forzadas Porque claro A mí me gustaría conseguir Una K-47 para la serie Me gustaría conseguir Un lanzacohetes Pero no quiero tener todo eso Si no he hecho Los logros correspondientes Y mucho menos quiero Que venga alguien Con una ametralladora A partirnos la cara A todos nosotros Que va a ser también Más divertido Pero en fin chicos Que hablando ya del terreno Si que me gustaría Por ejemplo Mira Este edificio que tenéis Por aquí enfrente Vamos a intentar aterrizar A ver si hacemos Una pequeña evaluación por ahí Y prácticamente os diría Cuáles serían los puntos Buenos y malos del mapa Porque en este caso Si elegimos un mapa De este tipo O de alguno Que me enviéis vosotros La verdad es que por aquí Podríamos aprovecharlo Bastante bien Y por cierto Un pequeño comentario También entre las partidas Estas que podríamos hacer Con suscriptores Podría haber incluso Algún que otro mapa Que fuera de hecho Parte de algún suscriptor En este go Por ejemplo lo veis Me está viniendo un poco A la cabeza Que sea una guerra Entre snipers Que haya snipers Por todos los lados Y que no sea una partida Muerte de equipos Que sea simplemente individual Para que cada uno Vaya su bola Que cada uno tenga también No una dependencia De otras personas Sino que tenga que cubrirse El propio cráneo Y vaya patosín Que tenemos por aquí Coño Que es incapaz de aterrizar de pie Tiene que aterrizar de morro Muy bien En fin Vamos a ver Así es como están luego Los dientes del personaje GTA Pero es que Joder Yo me tiro desde una barandilla Y yo creo Que es más importante No poner la boca Que poner los pies En fin Vamos a ver Que vamos a estar por aquí Mientras tanto chicos A ver si podemos intentar Avanzar un poco Y mientras estaba diciendo Si Es buena idea por aquí Crear una partida de snipers Únicamente Porque la verdad Si que me fijo Que hay muchos sitios Para esconderse Pero también hay muchos sitios Para putear Y eso hay mucha gente A la que le haría Suma gracia Y vamos a Joder Mi personaje Hoy está manco eh Pero hoy está manco serio Vamos Ni podemos bajar Ni siquiera Ni dos metros de altura Sin intentar rodar Por las escaleras Esto me parece increíble Sencillamente En fin Nos vamos a bajar por aquí En un momento No, no quería tirarme Por esa parte Joder Pues no nos ha matado de milagro En fin chicos Que como veis por aquí Vamos a intentar dejarnos De chorradas Intentar desuiciar Nuestro personaje Porque la verdad De momento como veis Lo tenemos a ultimas de vida A ver si al menos Cuidamos un pelín de él En fin chicos Como ya sabéis Una mención a todos vosotros Realmente Si queréis uniros a esta tanda De partidas locas Que habrá en como empezar de cero La verdad es que simplemente No os perdáis dentro de Por ejemplo Mañana o pasado mañana Cuando encienda la play Y me veáis con Grand Theft Auto Que sepáis que va a ser eso Y que sepáis que va a ser eso De una forma bastante peculiar En fin Nos invitaré a todos los suscriptores Dentro de la crew A las partidas Y como ya sabéis Organizaremos una gorda de cojones Así que nada chicos Venga En un último adiós Quiero deciros un saludo Muy grande a todos Y por supuesto Desearos feliz día Así que nada Espero os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros o lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!